Hola, hola, bienvenidos al charladito hoy lunes de emprendimiento. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está todo por allí? ¿Por sus casas? Avisen que ya empezó este charladito hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy lunes de emprendimiento. Recuerden que estamos promoviendo las ideas de negocios nuevas que ustedes pueden aquí irme diciendo caro, yo estoy vendiendo tortas, caro, yo estoy vendiendo empanadas, caro, yo vendo, no sé, cosas para el ciclismo, cosas, gurumis. Por aquí veo a la niña de los gurumis, Nati Gurumi, saludo para ellas. Entonces, veo a, bueno, ahí me van diciendo que veo a los de Woody Pet Pulsa. Ay, tengo que subir porque ya ellos me enviaron que entregaron los premios. regalitos, recuerden, hoy hay regalitos, hoy hay regalitos, la cámara está volteada. Hola, caro. Hoy hay regalitos, hoy hay regalitos para que te vendieses para los que quieras. Entonces, aquí vamos a estar dando regalos lunes. Venga, ay, yo estoy molestando con los filtros. Uy, ay, así no necesito. Uy, una foto, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Woody Pet Pulsa, los mejores helados y gelatinas para perros. Hasta tortas de cumpleaños hacen. Llegó mi amiga, Majujo Cupcakes, Erika. Ay, no. De verdad que a mí no me están pagando por decir esto, pero esos cupcakes son súper deliciosos allá en Punza. Pero, ella, si ustedes los necesitan en Bogotá, se los hace llegar perfectos. Por acá, Mondia Salva, saludos, saludos, eco y arte, saludos para todos los que se están conectando. Si ustedes tienen algún emprendimiento, una idea de negocio que quieran dar a conocer, este es el momento. Escríbanme ahí, claro, yo vendo empanadas. Por favor, los que vendan comida, abstenerse porque no puedo comer mal. Por aquí se conecta Lissetard Dila de Innovarse y Pesas. Saludos, saludos a mis chicas emprendedoras, que son las autoras de esta comiseta tan hermosa que tengo. Ellas me dieron este regalito, porque son unas bellas. Leito Gómez, saludos. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? No sé que seguía saludando, perdón. Tranquila. Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por darnos este espacio para poder contar un poco de nosotros. ¿Qué se siente? Tú eres fanática del charladito, te conectas todos los días, ¿y ahora qué se siente ser tú la invitada? Pues tengo nervios de cámara. No, 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 mira, yo ya le puse el filtro porque hoy me sentía como rara. Ahí mejoramos, mejoramos. Saludos a todos los que se están conectando. Por acá dice Ricky Arepas. Ahí sí, Dios mío, señores de nombre. Hola, bellas, empoderadas. Las admiro mucho, muchas gracias. Por acá, hola, Claudia, ¿cómo estás? Se dice Leito Gómez. Lunes de emprendimiento. Muy bien, portacelulares rosas, carito, yo. Bueno, sigan por favor a portacelulares rosas. Síganla, apoyémonos, apoyémonos. Aquí la idea es creer para crecer y apoyémonos entre todas y entre todos. Recuerden que todo es un emprendimiento. No nos cuesta nada seguir a las cuentas. Bueno, puede que hoy no compres, pero más adelante te sirva a dar un detallito, dar un regalito. Ay, yo tengo unas amigas que conocían el charladito y venden esto que usted está necesitando. O esto que me gustaría regalarle a tal persona. Se disparó el charladito, vamos por más. Sí, es que Claudia tiene muchas amigas, mucho talento, Claudia. Listo. Muy bien, yo espero que todas esas amigas de Claudia me sigan. Arroba, charladito, vaycarito días, todos los días con un personaje diferente, con una historia de vida excepcional. Entonces, Claudia, ¿quién es Claudia y qué es Viver Arte? Bueno, Claudia Pinzón es una hija muy consentida de Dios. Claudia Pinzón es una persona que hace un año larguito decidió dedicarse de lleno a tener su empresa, a aceptar este reto. Viver Arte es el sueño de mi esposo y el mío. No está aquí ahorita porque está trabajando, pero pues es de los dos, trabajamos los dos, trabajamos a la par y es maravilloso. Qué bonito. ¿Qué es? O sea, ¿qué venden? ¿Qué ofrecen ustedes o cuál es el servicio, el producto? Bueno, nosotros hacemos productos hechos a mano en madera y en cerámica. Entonces, en cerámica tenemos materitas, tenemos figuras especiales, miren, ejemplo aquí. Eso, eso, vamos mostrando porque por ahí muchas emprendedoras que nos envían tips y de todos nos dicen, hay que exhibir para vender, o sea, hay que mostrar lo que se está vendiendo. Déjame ver, ese, ay, ¿cómo se llama ese? Es de Goku, pero, ¿cómo se llama? Es el Gran Freezer. Freezer. ¡Guau! Para todos los amantes de Dragon Ball Z, materitas, figuras decorativas. Hermoso, ay, ese gru está hermoso. Este lo vamos a rifar hoy. Vea, hay regalos, hay regalos, yo les digo a ustedes, hay regalos. Hay regalos, genial. Ven, Claudia, ¿tú haces esos productos que me vendes? Nosotros los hacemos, trabajamos también con madera. Todo es hecho aquí, todo es hecho en nuestro taller. ¡Divino! Oh, eso, hacemos individuales. Lo chévere, digamos que el plus, es que como esto lo hacemos nosotros, todo lo podemos personalizar. Si alguien me dice, no, mira, yo quiero un reloj que tenga a Freezer, pero que también sea de nacional, porque a mí me encanta nacional. Lo hacemos. Sí, 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 lo que se les ocurra. Sí, totalmente. Bueno, por acá, quiero un rudo, dice, por ahí me dijo que era Antonia la que está hoy desde Goodie Pet Punza. Bueno, conectadísima. Poniendo cuidado a todo lo que hablemos. Claro, bueno, aquí empezamos a leer comentarios. Hoy están felices todos. Yo sí quiero que, por favor, me sigan, arroba charladito Baicarito Díaz. Por acá dicen, leamos, y yo aficionada a Dragon Ball. Genial, dice Mondia Salva. Por acá es mío, me encanta, dice Ricky Arepa, güey, ¿no? A los que no ganen, igual la pueden seguir para que conozcan su trabajo, para que la apoyen. Sé que no es un momento fácil, pero podemos ayudarnos, podemos ir creciendo. Es un buen momento también para muchas cosas. Ya es una ayuda grandísima. Qué bella. Dios mío, estas mujeres son la maravilla. O sea, yo creo que por eso les va tan bien, porque es que son divinas. Por acá dice, Clau es una persona que inspira a otras a ser mejores. Tengo el privilegio de trabajar con ella y ayudar a muchas personas. Dice, Bion, Mavis. Creo que hoy me tocó. Trae a mi niño al trabajo. Entonces va a estar por aquí mi bebé acompañándonos, si lo escuchas. Hola, felicitaciones por el emprendimiento. Dice Soelia Castaño Sierra. Individuales en resina. Wow, quiero de majujo con el gol. ¡Ay, oye, sí! ¡Uy, qué buena idea! Mira, para Erika de majujo cupcakes, dice, quiero con el logo. ¿Se puede decir, ¿no? Totalmente. Si tú quieres un reloj, que diga Carito Díaz, que tenga tu logo. Que diga charladito. Sí, que diga charladito. ¡Qué hermoso! Nos gustó este emprendimiento. Estamos las tres. Bueno, saludos para todas. Entonces, para Vivi, para Antonia y para Alejita. Felicitaciones, Claudita. Dios bendice tu emprendimiento. Hola, soy amiga de Claudia. Bueno, las espero que me sigan a mí también. Nos volvamos amigas todas. Comprar y referir. Sí, muy bien. Excelente, Claudia. Mil felicitaciones. Dice, llanarlo, arevalo. Y Johanna dice, súper, prima. Bueno, ¿cómo comienza esto de Viver Arte? O sea, ¿cómo es la realidad? Tú sabes que aquí contamos la realidad. Sí, realmente nació como un hobby. Yo siempre he creído que Dios tiene un plan para ti. Hay algo que tú haces y tú dices, wow, en serio, ¿esto es lo que yo soy? Pero resulta que yo tenía casi 30 años o 30 años ya, no me acuerdo. Y no sabía. O sea, considero que soy buena en muchas cosas. Amo mi profesión. Pero yo sentía que había algo más. Y no, no sabía qué era. Entonces, me puse como a investigar, me puse a buscar. ¿Eres profesional en qué? Lenguas modernas. ¡Guau! Muy bien. Por acá ahí tienes estudiantes. Soy Caroline, estudiante de Claudia y amiga. Chévere, gracias. Gracias, Caroline. Ah, sí. Ella es mi estudiante de inglés, pequeñita. Espérame que se me borró el cassette. Ah, bueno. No, no, no. Tú estabas en que tu profesión y todo, pero tenías un arte. Entonces, dije como, voy a tomar clases de baile, aunque soy súper mala para bailar. Pero dije como, quiero conocer cosas para saber en qué soy buena. Y llegué a tomar clases de óleo con el maestro Pinzón Arana, que se lo súper recomiendo. Es una persona. Ojo, tomen nota. Y fue muy bueno. Realmente me sentí muy bien con esas clases. Creo que me fue bien haciendo cuadros. O sea, fue lindo. Pero un día le dije a mi mamá, como, mami, yo quiero que usted haga algo diferente, haga otra cosa. Y la averigüe ella a tomar clases de cerámica. Le como pintar cerámica. Entonces, mi mamá me dijo como, listo, sí, yo voy. Pero acompáñenme que yo no quiero ir sola. Y yo, ay, qué pereza el borracho. Bueno, está bien, pero la voy a acompañar. Le dije, listo. Pero entonces yo también voy a hacer algo para no aburrirme. Cogí un proyecto, lo pinté y fue como, Dios mío, yo puedo hacer esto. O sea, realmente desde la primera vez quedó bien hecho. Ay, qué lindo. Y el primer lugar de noche fue la sensación aquí. Fue como, wow, en serio yo puedo hacer esto, no lo puedo creer. Fue maravilloso. Entonces comenté como loca a comprar pinturas y cerámicas. De alguna forma, esta fue la base de nuestro taller. Que pues cuando ya Viver Arte fue empresa, fue como, wow, ya tenemos muchas cosas que yo algún día compré solo por chévere, por hacer. Ajá. Entonces comencé a pintar y comencé a hacer cosas para mí. Comencé a hacer. Esta africana, por ejemplo, fue la primera africana que pinté porque me encantan. Hermosas. Y no son fáciles de pintar. Pues para mí es fácil. Tienen una técnica, tienen un trabajo. Tienen un paso a paso, un proceso. Pero pues me lo disfrutó grandísimo. Entonces comencé a hacer cosas, entonces como que, ay, ya sé, hagamos tal cerámica, tal cosa para regalarle a mi abuelita. Ay, ya sé, voy a hacer una cajita para darle a mi mamá. Y comencé a hacer cosas así chéveres. Entonces la gente veía lo que hacía y decía, oye, Clau, ¿y tú no haces tal cosa? Entonces yo le decía a mi esposo, oye, me pidieron, por ejemplo, las primeras me pidieron una lámpara, yo como hago una lámpara. Me dijo, no, no, no te preocupes, yo te ayudo. Y comenzamos a mirar, la, 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 armamos todo. Y pues cuando nos dimos cuenta, ya nos estaban pidiendo muchas cosas. Al inicio era como las cositas que hacía Claudia. Era, digamos que así se veía. Pero un día, en, bueno, en un taller, en una charla que tuve en la universidad, estaba hablando con una profe y le conté a la amiga, y dijo, como no, mira, yo te voy a recomendar con el Fondo de Empleados de la Universidad, de pronto ellos te, pues te puedan ayudar a promocionar tus productos. Y yo, bueno, chévere, eso fue para el 2018, para la feria navideña del 2018. Además, esa fue nuestra primera anécdota porque, bueno, dijimos como, ay, listo, pues si vamos a ir, tenemos que tener un nombre. Y pues hasta ahora eran las cositas que hacía Claudia, entonces, ¿qué vamos a hacer? La, la, la. Y, eh, nos dimos cuenta que queríamos unir talentos con mi esposo, por decirlo de alguna forma. Resulta que él es muy bueno con las plantas. Le encantan las plantas y los animales. Dijimos como, oye, pero qué chévere sería tener un sitio grande, bonito, con plantas, pero que dentro de eso te encuentres arte. Que vayas caminando y veas una africana, veas un cuadro, veas un reloj, veas cositas bonitas. Y ahí nació el nombre. Viver Arte. Vivero con arte. Y también vive el arte, vive lo diferente. Vivero, ¿cómo te dice? Qué bonito. O sea, esa historia está muy, muy, muy chirriada. Por aquí quiero leer, qué lindas las artesanías, muy buen proyecto, felicitaciones. Dice Claudia Lubián, pero por aquí, ah, ok, ya la encontré. María Otilia Guerrero Castro dice, hola, mi nombre es María Otilia y yo fabrico chaquetas cortavientos para deportes, para la ciclovía, muy económicas. Quisiera que me apoyaran también en ese proyecto. Claro que sí, María Otilia, por favor, todas y todos, a seguir a María Otilia. En estos tiempos en los que es ventajoso salir en bicicleta y no montarse de pronto en la bucetica, de pronto en Transmilenio, para los que tienen sus ciclas, es bueno tener un cortavientos que no les pese tanto, pero que los proteja, contáctense con María Otilia Guerrero. Después nos dices, María Otilia, en dónde te podemos conseguir. Me gustaría una imagen de nuestro señor Jesús, la felicito por tan bonito emprendimiento. Dice Holman Cerquera, bueno, muy bien, hagan sus pedidos. Ahí, arroba ViverArte, para que las conozcan, ahí tienes montadas muchas fotos, son muy activas en redes, para que vayan conociendo. Policar Popinzón dice, buenas noches, Claudia, te felicito por tus hermosos diseños que hacen en ViverArte, tu empresa, tú sabes que te he comprado bastantes productos y que son muy económicos. Felicitaciones, bueno, ahí vamos viendo la calidad que le imprime Claudia a todos sus productos. Mi lamparita quedó súper linda de app. Dice Joana, ah bueno, ya tenemos clientes satisfechos y que están contando aquí sus experiencias. Bueno, ¿y quién fue la primera persona que te compró? La primera persona que me compró fue una ex compañera de trabajo que se llama Paula. Ella me dijo como, oye, ¿y tú no haces nombres en madera? Yo le dije, sí, pues investigué, miré cómo se hacía, lo hice, realmente fue muy lindo. El demás de los emprendedores aquí en el charladito se le tiene, se le tiene. En realidad, sí. Y es bonito porque uno aprende de cada cosa que hace. O sea, por ejemplo, a pesar de que ViverArte siempre tuvimos el concepto y lo seguimos teniendo, porque esperamos que llegue a ser así, de que sea un vivero con plantas, al inicio no vendíamos materas. Porque no nos las pedimos, a nosotros sí que nos pedían y nos pedían otras cosas. Cuando fuimos a ir a esa feria, que te digo, que fue de la universidad, uno de nuestros programas fue como, lleven materas porque eso es lo que no hay. Y dijimos como, bueno, listo. Y ahora llevamos por mirar cómo nos iba y de hecho en ese momento es uno de los productos que más vendemos. No, pero muestrémoslas, porque yo allá veo del hombre araña, bueno, yo veo varias. Y por acá, ay Dios, ya, ya leí muchos comentarios, ya, espero. Sí, se le tiene. Erika, que si tienes cupcakes de pie de limón, se le tiene, se le tiene. Ay, de todos los sabores. Todas las materitas vienen con su planta, las plantas las cultivamos nosotros aquí en la casa, las cuidamos. Todo se ha hecho desde acá. Déjamelas ver nuevamente. Booty Pet Punza, muy bien, aquí conectadísimas. Ah, bueno. Uy, no, ese Spider-Man. Con las materas, tenemos un kit, por ejemplo, con los gaticos y con los perritos. Chicos, si nos envían la foto, no tengo una de muestra en este momento, tráeme el gatito de luna. Ay, por acá. Nosotros podemos hacer la materita de tu mascota, con las características. No, 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 guau. Erika dice, sí, se le tiene y se le lleva. Listo. Muy bien, Erika, esa es la actitud. Mira, por acá, insisto, muestra las cajitas. Por aquí están que me piden que muestres las cajitas, las cajitas. ¿Cuáles son las cajitas? Las que hacemos, pues aquí tengo unas. Bueno, no se les olvide, no se les olvide, por favor, seguir a María Otilia por si necesitan algún cortaviento. Y bueno, y los que me quieran decir por acá, ¿qué es lo que venden? ¿Qué ofrecen? ¿Qué negocio tienen? Aquí los leemos. A ver, las cajas. Las cajitas así, todas son en madera, pintadas a mano, resinadas. Si acaso sabrá el reflejo, tiene un efecto debil. Sí, sí, sí. Eso cuida mucho la vida. Tenemos aquí otra. Casi que no puedo entrar, como difícil en Instagram. No, pues ya, ya, ya entraste, ya le cogiste el tiro. Mañana te espero, mañana, bueno, mañana no. Pero te espero aquí en arroba charladito, by Carito Díaz. Servilleteros, dicen por acá. Tan super lindo. Unas figuras oficiales. Guau, ¿eso lo hiciste tú, Claudia? Sí. No, eres una pesa. ¿Cómo decides dejar de trabajar, pues, en una empresa, no sé qué, y emprender? O sea, ¿qué les decimos a todas esas personas que tienen algún talento, que tienen algún, que, pues, les gusta vender, que tienen idea de eso, pero que no se arriesgan? ¿Cómo tomaste tú la decisión? Realmente, el último año que estudié en la universidad, que fue 2018, oré con todo mi corazón y le pedí un silencio. Y, en serio, quiero tener, de hecho, ni siquiera tenía en mente que fuera a vivir arte, pero le dije, como, yo no, el último trabajo que tuve fue maravilloso. En serio, fue muy bueno. Pero yo no quería seguir trabajando, o sea, en serio, no. Yo ya quería seguir pintando, dedicarme a lo mío. No tenía costurado a vivir arte, pero sí quería que fuera como por ahí. Pues, dije, como, bueno, bien, genial. Y me propuse esa meta y yo dije, cuando termine de estudiar, me voy a dedicar a lo mío. Pues, cuando llegó ese momento, tenía tantos nervios, que se me olvidó. No me lo vas a creer. Ay, sí. Perdón. Entonces, como, tenemos que conseguir un profesional. Espera, Claudia, se nos está perdiendo la señal. Ay, ya. Ay, no, 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 está, eh, ¿te quedaste sin internet? No. No, yo tengo. ¿Estás bien ubicadita? Bueno, yo creo que ya. Ustedes avísenme por acá, díganme si están viendo bien a Claudia, o si no, porfa, para leer, igual. Síguenos contando que yo te escucho, ya. Entonces, bueno, me dediqué como a buscar trabajo, a hacerlo, lo que tenía que hacer, a seguir el trabajo que yo estudiaba. Sí, 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 sí. Pero, pues, me quedé sin trabajo. O sea, de alguna forma, fui a mirar. Rarísimo, rarísimo, rarísimo en este país, raro quedarse sin empleo. Sí, no, se acabó el contrato, bueno, hubo un tema financiero, se renovaron el contrato. Y yo dije, bueno, pues, voy a buscar trabajo. Me presenté como a dos entrevistas, y aunque eran trabajos muy buen pago, eran trabajos en empresas grandes, yo no sentía que era lo que quería. Y un día me levanté y dije, como, no, pero lo que yo quiero es estar acá. Yo, ¿por qué estoy buscando trabajo? Yo quiero estar en mi casa. Y dije, bueno, me voy a dedicar a esto y así fue. Y ya llevo un año en eso. La verdad ha sido de aprender mucho, de estudiar. Para todos los emprendedores que están aquí, hay que capacitarse, hay que ser organizados. O sea, no es solamente hacer y vender. Hay muchas cosas detrás, pero es genial. Mira, por acá me están diciendo que no se ve bien, Clau. ¿Sabes qué puedes hacer? Salirte y volver a entrar. Yo te vuelvo a enviar la invitación. Por favor. Se ve borroso, se ve borroso. Y muchas gracias a todos los que nos avisaron. Ya, ya vamos a solucionar ese. Ese Freddy está genial, ¿cierto que sí? Bueno, por acá tengo varias solicitudes, pero... Pues no, la invitada es Claudia, pero igual los que quieran estar aquí, obvio que pueden estar aquí, pero pues envíenme sus emprendimientos. Buenas noches, Claudia, bendiciones, sus emprendimientos. Bueno, listo. Muy borroso, sí. Y necesitamos que se vea clarito, clarito. Por acá, Viver Arte. Listo. Es cierto, clave estudiar. Y lo dice Erika que ya me contó que anda haciendo unos cursos de especialización en coque para seguir mejorando. Para seguir mejorando las técnicas, para seguir mejorando los sabores, para ir innovando, porque es que eso es necesario. Bueno, Cecilia, saludos. Listo. ¿Y cómo me ven? Yo te sigo viendo borrosa, pero pues te estoy escuchando bien. No sé qué es lo que está pasando. Por aquí tengo mi bebé de seis meses que... ¿Y si lo escuchan? Por él fue que se llama charladito, porque él es muy charlador desde bebecito. Te felicito. Así ayudas a tener esperanza en las personas, las motivas a hacer manualidades. Claro que sí. Además, ¿qué se debe hacer un valor? Ese debe ser un trabajo muy bien remunerado, porque tiene mucha dedicación y mucho tiempo. Claudia, tú me bendiste una cuna. Pero aunque no lo creas, no es tan valorado. Hay muchas personas que no... Sí, sí, lastimosamente sí no, pero pues la idea es ir educando a la gente. Por acá dice Claudia, tú me bendiste una cuna o cama para mi nieta, excelente, excelentes productos. Soy muy cliente de Viberarte. Claudia es un ser de luz, transmite paz y buena energía, la nobleza empasa. Claudia es hermosa. Yo he tenido contacto con ella por interno. No nos conocemos personalmente. Yo les he contado que el charladito nació para dar a conocer mis amigos, pero pues ya se ha ido expandiendo. Y la vida nos ha puesto en estas situaciones. Y es una mujer divina. O sea, siempre con buena energía, con buena onda. O sea, qué chévere. Qué motivado tu experiencia. Adelante. Se ha ido más feliz siempre. Alegre. Sí, sí, sí. No estás infelices, pero sí alegre. Exacto. Y se nota después en todo lo que hay. Yo sí quiero volver a ver las materitas de Spider-Man. Claro que sí. Divinas. Divinas. Todas vienen internavitadas para que no haya problemas de... que se dañe la pintura ni nada de eso. Todas vienen resinadas. Bueno, ¿cuál es el producto estrella de Viberarte? Me pareció muy chistoso que ella dijera que se llamaba Viberarte, pero que no vendían materas. Sí, al inicio fue así. Pues realmente el producto que más vendemos en este momento son las materas. Son divinas. Y a la par con las materas tenemos los relojes. ¿Cuál? Los relojes de pared. Ah, ok, sí. Lo que pasa es que como nosotros trabajamos por encargo, pues hay muchas cosas que no tengo aquí. Disponibles. Pero pues se pueden hacer los de superhéroes. Gustan muchísimo. Clau, cuéntanos una anécdota. ¿Qué es lo más raro que te han pedido en este emprendimiento? O sea, que te han dicho, no, yo quiero... ¿Qué? Bueno, una vez me dijeron, quiero darle un regalo a mi novio que tenga un osito muy tierno, que tenga algo de nacional y que sea funcional. Pero lo hicimos. Obviamente no lo puedo decir, pero está en la página, lo pueden ver en la categoría de especiales. Ajá. Personalizados. Entonces hicimos como una basecita, donde podían ponerle dulcecitos, chocolaticos. Tenía efectivamente un osito pintado a mano, muy lindo, con un corazoncito y un escudo nacional. Fue una composición linda. Quedó bonito. Y pues cumplimos con la expectativa que la persona quería. Fue una de las primeras cosas que hicimos. Claudia, ¿tú haces todo? O sea, ese grudo, ¿todo lo haces tú? Sí. Pues esto lo venden en blanco. Yo lo pinto. Guau. Divino. O sea, a mí me encanta ese. Lo hace, sobre todo mi esposa, es el que corta, saca moldes, corta madera, porque yo no manejo mucha maquinaria, mira mucho más. No me sienta bien. ¿Cuál es tu página? Arroba Viverarte. Viverarte. Sigan. Sigan. Y nuestra página web es www.viverarte.com ¿La tiene en página web? Claro, porque, ah, bueno, eso también es una anécdota. Al inicio yo le he tomado fotitos muy casuales a lo que hacía. Y bueno, le he tomado fotitos. Mira lo que estoy haciendo. Pero yo llegué a estar enviando a alguien 50, 70 fotos. No. Yo decía, no, pero qué pena, yo como envío todo esto. Entonces pensé, bueno, voy a hacer un catálogo, al menos en PDF, para enviarlo. Y mi esposa me dijo, como no, hagámoslo de una vez como esto. Él es el genio de otras bambalinas de todo esto. Ok. Él fue el que se puso a mirar, él es el que hace todas esas cosas, él es el que organiza la página, la monta, la actualiza. Él es el encargado de eso. Qué bonito. Por acá. ¿Qué es lo que más te gusta de tu empresa, Claudia? De tu negocio. Que me hace feliz. Que hago feliz a las personas. Creo que eso es lo más lindo que me hace. Porque la mayoría de las personas que nos compran, algo lo que sea, es para dar un regalo. Y sea para dar un regalo a ti mismo, bien sea para enviar a alguien. Entonces, cuando lo entregamos, bueno, al inicio, era así. Y hasta la gente comenzó a decirnos eso, pero no me puedes ayudar con un empaque, porque es que es para entregarlo, quisiera que llegara ya, ya listo. Esa es otra historia que les tengo que contar, lo de los empaques, pero tenemos empaques. O sea, en este momento, si me pides algo, te llega ya en tu cajita, listo, con una tarjetita de regalo, en las planticas con una tarjetita de cuidados de las plantas, con todo listo, pero solamente entrenarlo y ya, quedaste bien. O sea que, digamos, si yo te digo a ti, vea, si entras que yo me pongo. Pero nunca había jugado con esto, y hoy me dio por... Pero están muy chistosos. ¿Qué te iba a decir, Claudia? Bueno, este me hace súper maquillada. Digamos, yo estoy, yo en estos momentos estoy en Aruba, yo ya les he contado que me vine para Aruba a pasar la cuarentena. Entonces, pero mi mamá cumpleaños ahorita, supongamos, ¿no? Porque alguien me dice, Carolina, es una cumpleaños en agosto. Pero suponiendo, mami, suponiendo que mi mamá cumpleaños en agosto, y yo llamo a Claudia, desde aquí desde Aruba, y le digo, Claudia, tú me le puedes hacer llegar a mi mamá que vive en Bogotá un regalo, por favor. Tal cual, y de hecho lo hemos hecho. Ah, hemos ya, por ejemplo, ya estamos haciendo envíos nacionales, que era algo que al inicio no hacíamos. Cosas para Pablo, y para Carlos. ¡Guau! Y ya hacemos envíos aquí. Pero yo sí quiero ver, yo sí quiero ver los empaques. Espérame que por aquí tengo... Porque por acá me están diciendo, los empaques que hacen son divinos, no se imaginan. Bueno, ustedes me van ayudando ahí. Hermosas las materas. De manos en paque. Es difícil porque nuestros productos son personalizados. Puede que tú quieras un reloj de coco, pero tú quieras el reloj de coco más grande o más pequeño. No, pensé que se hubiera causado. No, pero nosotros no podemos hacerte 50 o 100 cajas. Nosotros hacemos mínimo 500 cajas de una sola porque necesito muchos tamaños. Sí. Pues comencé a hacerlos yo misma. Puedo hacer cajas con el cartón y comenzar a armarlas. En este momento, sí, estamos manejando, por ejemplo, este es el empaque de las materitas. Aquí le ponemos un sticker de feliz cumpleaños, te damos felicidades, lo que corresponde. Y las materitas van así. Esta caja es especial para las materas porque es fuerte. La matera, la matera, de hecho, la enviamos envuelta en un vinipel con plástico burbuja. Te va a llegar intacta. Y hay otras que sí hago yo porque es muy difícil estandarizar. No, o sea, debo confesar que amo este emprendimiento y aparte, Claudia, es una dura, o sea, una de esas. Alguna vez para un cuadro me tocó hacer una caja tipo pizza. No, Dios mío, eso fueron, mira, por lo menos yo creo que tres horas armando esa caja. No, una cosa de locos. Pero ya la segunda fue genial. Ok, muy bien, mira, por acá dicen, ¿cuál es el trabajo que más has amado? O sea, me imagino yo ese trabajo que, ay, no, quiero tan lindo, que ya no lo quiero vender. Sí, me ha pasado muchas, muchas, muchas veces. Eso habla muy bien de ella, o sea, que las cosas le quedan divinas. Me gustan mucho las cosas que tengan colores. Pero yo creo que los que más he amado son los gatitos, ¿sabes? Es como, ay, ese gatito queda igual, yo lo quiero. A los que me dices que si te envían la foto, ay, no, no, no. Pues esta es una de Sailor Moon, yo creo que la recuerdas. Sí. Espérame. De mi época, de mi época. De mi época. Pero este es el gatito que hacemos con las fotos las mascotas. Entonces siempre es como, ay, qué lindo, además llevan un collar con el nombre del gatito. Es como, ay, yo lo quiero. No, está divina, ay, no. Claro, ya entiendo por qué esas ganas de no entregarlo. Sí. ¿Y cuál te ha pasado que tú dices, este, hice este gato, pero a mí no me gustó. Yo no soy capaz de entregarle este gato al cliente. Pues, digamos que me ha pasado, pero no tanto porque no me guste como qué, sino porque hay personas que les gustan las cosas muy sobrias, por ejemplo. Yo lo hago, queda bien, pero a mí me gustan las cosas coloridas. Entonces es como, quedó lindo, es lo que esperaba, pero pues no, no es para mi gusto. O sea, yo no lo hago. O a veces sí. A veces, por ejemplo, le piden a uno, no, es que yo quiero que sea con esos colores y, pues, no dice, pues, no sé, se vería más bonito con colores vivos. Y la persona, no, a mí me gusta, sí. Bueno, listo. Un error en el que yo caí al inicio, y te lo cuento y le cuento a todos los emprendedores que hay acá. Y es que, bueno, y eso fue algo bueno de que mi esposo haya llegado. Pues yo todo lo hacía rosadito, moradito, con florecitas, con maripositas, como a mí me parecía lindo. Él fue el que comenzó con, no, pero tenemos que hacer cosas de superhéroes. No, pero eso se ve muy niña, ¿cómo le vas a entregar eso a Javier, por ejemplo? Y yo, bueno, sí. Y alguna vez me pasó con una cajita que vendí para Paula, mi amiga, la primera clienta. Entonces yo le dije, ¿cómo le hice? Mira, eso nos dice, y ella escogió un diseño rosado. Y cuando la fui a hacer, yo dije, ay, no, yo creo que se ve más lindo el morado. Y la hice morada. Entonces cuando yo la recibí, me dijo, como, está muy linda, pero es que yo quería ir a la otra. Y yo, ay, no, perra, claro, no vuelvo a hacer eso. O sea, fue terrible, me sentí así, y dije, ay, no, qué pena. Pues bueno, no volvió a pasar. Exacto. Pero mira que, o sea, este tipo de charladitos de emprendimiento sirven para eso. Porque yo sé que muchos en sus casas están pensando, bueno, yo quiero, yo, vea, yo hago unas arepas buenísimas, pero no, a mí me da pena vender. No, pero yo no sé si les gustará. No, pero no sé qué. Bueno, aquí ha pasado de todo. Ustedes han escuchado varias historias. Cuando uno inicia un emprendimiento, y lo digo desde mi punto de vista, o sea, no es teoría, no es charla de emprendimiento, pero yo creo que sí es importante que a uno le guste. O sea, si uno hace esto solo por plata, primero no va a funcionar, porque es que al inicio esto no te va a dejar plata. O sea, si tú tienes que gastarte todo lo que vendes, pues perdiste. Porque ahí quedó. No va a llegar a ser una empresa. Hay que hacer muchas cosas sin recibir nada a cambio. O sea, por ejemplo, y yo creo que a todos los sorprendedores que aquí les ha pasado, no, es que este fin de semana celebramos el cumpleaños de la prima. Ay, yo no puedo ir porque tengo pedidos. Tenemos tal cosa, no, pero yo no puedo porque tengo que hacer. Se vuelve tu prioridad, pero tú muchas veces no recibes nada por eso, nada más allá de la satisfacción de hacerlo y ver que hacer tu negocio. Entonces, si no es algo que te gusta, pues va a ser muy difícil para mí. Y aplica para la vida. O sea, si uno se pone a estudiar algo que no le gusta, le va a costar, va a sufrir, puede que se gradúe, pero finalmente en algún momento de su vida usted va a decir, yo ya no quiero trabajar en esto porque es que no me gusta. Totalmente. O sea, yo creo que llega un punto en la vida en que uno dice eso y yo decía, no quiero que ese punto en que llegue eso sea cuando ya no haya nada que hacer y ya viví toda mi vida y ya no puedo devolverla. De hecho, con mi profesión me he pasado. Muchas personas me decían, ay, hágase un curso de inglés y estudie algo que le dé plata. Y yo, no, yo quiero ser profesional en lo que me gusta, pero ¿por qué no puedo hacerlo? Y mira que con eso me ha ido muy bien. O sea, me lo disfruto. Yo enseño inglés, bueno, portugués ahorita no estoy enseñando, pero, o sea, es genial, me lo disfruto mucho. Ay, yo quiero que digas una frase en portugués. O sea, ay, no, a mí me fascina el portugués. ¿Qué usted gustaría? Por ejemplo, usted, ¿no? Yo gosto mucho de escuchar el charladito, o sea, todos, todos. Dios mío. Yo ya entendí claramente todo lo que me dijiste. Muchas gracias, Claudia. Y mira que, por ejemplo, convivenarte, bueno, yo, fue algo bonito porque lo que te digo comenzó como un hobby. Yo sí tomé clases, tomé clases con una profesora que se llama Judit, que es lindísima. O sea, es una profesora muy linda. Pero el tiempo no me daba, tomé muy poquitas. O sea, creo que he hecho muchas cosas al tiempo. Y todo fue como, ay, yo creo que quedaría lindo, por ejemplo, este vestido. Yo quisiera que quedara como de dos colores, como hago ensaye y ensaye hasta que lo lograba. Bueno, pues ya en ese momento me es mucho más fácil aprender técnicas y he estudiado más cosas. Y con esto puntualmente nos pasa algo muy lindo, y es que yo soy paciente reumática. Yo tengo una enfermedad que se llama escondilitis anquilosante, y me atienden en una IPS que se llama Biomaco. Que es la que le dice. Allí atienden solamente a pacientes reumáticos. Entonces nosotros allá también tenemos talleres de pintura. Y le enseñamos a las pacientes a pintar cerámicas. Bueno, de hecho hay talleres de todo. Es un programa genial, que realmente también sería genial si nos entrevistaras. Ha cambiado la vida de muchas personas. De muchas personas con artritis. De muchas personas mayores que en este momento dicen, ¡Wow, qué chévere! Yo no sabía que podía pintar. Yo no sabía que podía hacer tal cosa. Entonces poder compartir lo que uno hace, lo que ha aprendido, es... Ay, no sé. Es maravilloso. Creo que es una institución de sentirte plena. Y a propósito de eso, tú que ya sabes de pedagogía y demás, ¿enseñas a hacer lo que vendes? O sea, las materitas y eso. Sí. Sí, en algún momento estuve con... Pues aparte de los talleres de Biomac, con una... No me acuerdo cuál es el nombre para eso. Bueno, con una institución que se llama Polifurcaciones, y con ellos tuvimos talleres de pintura. Ok. En algún momento, por la cuarentena, pues todo está como en stand-by. Igual es que... O sea, bueno, ¿qué tan viable sería uno de pronto dictar una clase virtual de esto? ¿Cierto que no? ¿O sí? ¿Tú qué dirías? Sí. Lo complicado es que la persona tenga los materiales adecuados. Ah, sí. Pero claro, ¿no? Sí se puede. Uno cuando va a un curso de estos le dicen, vea, vale 200 mil pesos, pero le damos lo que va a pintar, las pinturas, los pinceles, claro. Y pues ya saben que es lo que uno realmente necesita y eso es lo que... Y eso es lo que llevan. Sí, señorita. Súper bien. Bueno, ¿dónde estás ubicada? En Bogotá. Nosotros estamos en Teutatillo. No tenemos una tienda física. Justo este año estábamos pensando como, sí, este año llevan un tienda local y preciso, pasó todo esto, no era el momento. Por algo será, por algo. En nuestra página web pueden ver todos los productos, pueden contactarnos. Anótenla todos, es www.viverarte.com.com. Muy bien. Yo por ahí les dejé, ahí en el comentario fijo, dice, lunes de emprendimiento charladito con arroba viverarte. Todas sus redes son arroba viverarte. Está la página también. Exacto. Todas sus redes sociales son viverarte y su página web, viverarte. Viverarte cultivando arte. Cultivando arte. Sí, 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 muy bien. Bueno, y esa hojita, esa hojita del logo, bueno, ¿cómo se les ocurrió todo eso? Bueno, eso en realidad, sí tuvimos la ayuda de un amigo, que es profesional, que es publicista, que de hecho creo que está aquí conectado, se llama Julio Moreno. Le dimos toda la idea de todo lo que queríamos hacer, como lo veíamos en un... Y él nos dijo, listo. Queremos vender materas, pero también letras, pero también relojes. Pues mira que al inicio era, lo que te digo, era como materitas, figuritas, y ya a medida que las personas nos fueron pidiendo cosas, fue que, ¡guau! De hecho, si ustedes miran la página, hay muchísimas categorías, hay muchísimos productos diferentes. Le hemos innovado. No, ese es Freddy, muéstrame ese Freddy nuevamente, por favor. Yo quedé matada, o sea, que no, 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 no. Ah, y hay un Terminator genial. No. Hay una figura así. O sea, me asustaría un poco, pero la verdad es que está espectacular. Claro. No, pero la gente que no tiene temores, sería perfecta. Sí, pues a todo. Digamos que... Pero es que es, o sea, se ve súper real, o sea, está, tiene unos acabados perfectos, o sea, está... El Terminator es el más, dicen por aquí. Sí, 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 no sé mucho en eso. Mira, hay cosas que he hecho hasta tres y cuatro veces porque no me satisface como queda, y te lo confieso. Si no es... Lo repito y lo repito hasta que queda como es. Esa es la idea también. Bueno, yo sí quiero saber si la gente quiere regalos o no, o ya, terminamos. O sea, ¿ustedes qué dicen? ¿Quieren regalos o no? O nos vamos ya a dormir. A dormir. Estamos haciendo bases portacelular, tenemos portagafas para que lo puedas dejar lindo en tu mesita de noche. En la mesita de noche sin dañar las gafas. No, no. Thundercast. De eso sí, yo no sé. Esta mente no, esta mente no para. Muy bien, ¿no? Muy bien. Si quiero regalos, si quiero, si quiero. Bueno, por favor. De los que quieran vamos a sacar a los ganadores porque qué tal no quieran y uno ahí diciendo que venga. Si quiero regalos, Patricia Martínez. Sí, sí, por fin. Bueno. Queremos regalos ya. No, esa pantera rosa está divina. Y se puede hacer con el personaje. ¿Qué prefieres? Con el que quieras. Está mi esposo por allá tan chistoso enseñando el sistema. Es que yo quiero regalos y él está en clase, o sea. No sé cómo nos está viendo, no entiendo. A él le puedes mandar un Winnie Pooh porque le gusta mucho. Ah, bueno. Es que es más. Bueno, Cari, te cuento algo. Yo te había dicho inicialmente que eran tres regalos. Vamos a tener cuatro regalos y un quinto sorpresa. ¡Guau! No, 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 ustedes. Bueno, pero yo soy súper corchadora, tú lo sabes. Porque tú has estado conectadísima en los charladitos. Y tú sabes que yo soy súper corchadora. Bueno, yo voy a hacer dos preguntas nomás para que Clau haga las otras tres y como para que se las ganen fáciles. Voy a decir que, ¿qué fue lo primero que pintó Claudia? Ella lo dijo aquí claro. O sea, mi esposo no participa. Chán, 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 chán. Lo dijiste claro, ¿cierto? Y lo mostré. Y lo mostré. Una pista, una pista. Un gato africana. Sí. Mireya, 12, 38, 0, 9. ¿Sí? ¿Esa es la respuesta, Clau? Esa es la respuesta. Muy bien, muy bien. Y ahora la segunda pregunta es... Ah, espérame. Porque no hemos dicho que se ganó. Todos los premios son diferentes. ¿Listo? Listo. El premio número uno es... ¡Oh! Y ella se gana el... Si hay una condición para que reclamen su regalo. Y es que nos sigan, ¿listo? Que nos sigan en las redes sociales. Recuerden, estamos en Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest. En este momento, hago un SOS, aprovechen. Necesitamos completar los 100 suscriptores en YouTube para poder personalizar nuestro canal. No nos faltan tantos, pero si nos siguen, ahí subimos videitos de todos nuestros productos. Muy bien, muy bien. Y, pues, me tienen que seguir a mí, arroba, charladito, va y carito días. Si no, pues no. Ay, mentira. No, mentira, sí, sí, es verdad, pero, pues... Ay, sí, díganme, así de chévere, de bacán. Ya pasamos los mil hace rato, ya vamos como por los mil cien, o sea... Si no, si no sean de emprendimiento, son unas charlas súper chéveres, son geniales. Personajes. Y personas normales, además, no es como voy a entrevistar a el presidente. Exacto, sí. Si no son personas normales contando su historia, entonces. Y súper charladitos, o sea, la gente va soltando la lengua porque es un charladito tranquilito. Bueno, y ahora vamos a un tip de los que haya dado Claudia, porque ella dio un tip de emprendimiento. ¿Ya? ¿Un tip? Didos, puede ser cualquiera de los dos. Yo voy a hacer una tercera pregunta. Porque quiero preguntar algo de charladito porque quiero darle regalos a las personas que me han seguido ya desde hace rato. ¿Te parece? Sí, sí, dale. Apenas respondan. El primero que... Este niño me botó el lápiz. La primera persona que dijo estudiar. Lo otro que dijeron es cierto, sí, hay que seguir sus sueños. Pero el tip puntualmente para emprender era planear y capacitarse. En ese sentido, la primera persona que escribió estudiar finalmente es capacitarse. No alcanzo a ver el nombre. No sé si fue el... Mi cachivacho. Mi cachivacho. ¿Listo? Emprender porque es una pasión lo que se hace, hacerlo con amor y que te guste. ¿Cuál fue el que dijiste tú? Realmente... ¿Cuál es la ganadora? Bueno, tenemos ya dos ganadoras. Mireya. Que se ganó el GRUD. Ajá. ¿Y la siguiente cuál es? Estudiar. Pues el tip que dijo capacitarse. Estudiar, estudiar, o sea... Mi cachivacho. Mi cachivacho. O... O estudiar y seguir sus sueños, Pilarcita. O estudiar y capacitarse. Que fue... Seguir sus sueños, es verdad. Pero el tip de emprendimiento era planear y capacitarse. Planear y capacitarse. A ver, ¿quién respondió planear y capacitarse? La primera persona que recibió estudiar. ¿Tú cuál dices que ganó? Mi cachivacho, sí. Mi cachivacho. Listo. Ya, dos ganadoras. Y ahora, ahora sí. Ganó un portavazos. Vas a escoger entre uno de Freddy y uno de los CINSA. El que más te guste. Si quieres por internet, nos cuadramos. Listo. Y ahora voy a preguntar, ¿cuál fue la invitada, invitadasa, invitadísima pues, que mejor dicho, de los mejores charladitos, de el día sábado? Yo lo sé, pero no puedo participar. Sí, sí, Camila. Gladys Mora, la gran deportista olímpica. Gladys Mora. Claudia, no. No, Claudia es de hoy lunes. No, no, no. Bueno, esa era para los antiguos, para los nuevos ya Claudia, bueno, Gladys, sí, Gladys, era Gladys Mora, sí, pero ya respondieron. Listo. Y esa es la primera persona que responda. Sí, sí, sí. Bueno, Gladys Mora se ganó una linda cajita. Muy Dios. Puede ser. Me encanta. Me encanta. Ahora sí, las preguntas tuyas, tú te ves como muy buena gente. Yo sé que los preguntas de Clau van a estar muy fáciles, así que pendientes, pendientes. Hay una, hay una que es fácil y hay otra que es de rapidez. La primera va a ser la fácil. No sabes qué tan fácil esté, pero la voy a lanzar. ¿En qué año tuvimos nuestra primer feria? Creo que me la sé. Creo que me la sé. Creo que me la sé. Me parece. Y si algo yo te la muestro si no era. A ver. Bueno, respondan. Respondan rápido. Sí. Sí, yo también me la sabía. Muy bien, muy bien. Ahí estaba pendiente. Adri. Adri. ¿Tema, dice? Adri tema. Listo. Adri, ganaste una base portacelular personalizada. ¿Listo? Estás de referencia. Puede ser de los personajes que quieres, como la quieres. Guau. Igual. Sí, sí, sí. Ya. Cuadramos. Están súper chéveres para ahorita que estamos teletrabajando. Dejar el celular. Bueno, la respuesta era 2018 y la primera en responder fue Adri tema. Ya llevamos cuatro ganadores. Última pregunta que dice, Clau, que es de rapidez. Así que pendientes, pendientes. El regalo es sorpresa, les va a gustar mucho. Y aquí necesito que tengan muy presente la página. www.viverarte.com.co Entonces, necesito que entren a la página y la primera persona que me diga en qué parte de la página está el cuadro de Totoro, gana. Les voy a dar un ejemplo. Una materita, materita de gruto. Entran a la página, entran a donde dice cerámicas, luego donde dice arte y plantas y ahí hay algo que dice personajes. Entonces, quien me dé la ruta correcta para el cuadro de Totoro, ganó un premio sorpreso. Pues, no. Ay, no está tan difícil. Ya perdí porque yo ni me puedo salir aquí. O sea, cancelo el charla y si me salgo, no, por favor. www.viverarte.com.co Voy a escribirla acá. Eso, muy bien. Listo. Pero a todos, a todos y a todas, les recomiendo seguir las páginas, seamos bondadosos con eso. A veces hasta para vitrinear en el celular sirve, pero puede que nos antojemos de algo que... Y ya nos han contado por aquí. Primero, que son de muy buena calidad. Segundo, que son hechos completamente a mano por una mujer súper talentosa y súper decidida. Y además, que son económicos, o sea, justos, con un precio justo. Te corto un poquito. Yo creo que no hay tanto lío si los participantes se salen un momentico y vuelven y se conectan. ¿Es cierto o no? No pasa nada. No está difícil, no está difícil. Aquí está mi charlador, mi charlador aquí al lado. Pues por eso que le puse el nombre, no me puedo salir. Sí, es que está difícil, claro. Ah, pues porque si se salen, ¿quién sabe cómo pueden volver a entrar? ¿Qué? Por favor. Por favor, Juan Martín. Está bien, voy a cambiar. Ah, mira, pero no, espera porque si hay gente que está oficiosa haciéndolo. Sí. Ay, pero ya alguien la escribió. ¿Quién fue? No alcancé a ver. Pilarcita O. Pilarcita O. Sí, no sé, es mentira. No sé porque yo no tengo ni idea, pero dice cuadros, hogar, personajes. Espérame que aquí lo tengo anotado. Cuadros, hogar, personajes. Sí. Casi, pero no. ¿No? Casi, pero no. Está en personajes. No, eso lo dijo Claudia. Pero, ¿cuál es la ruta? La ruta. Bueno, no se les olvide seguirnos, arroba charladito by carito días y arroba viverarte. Otra pregunta, Clau. Ya se nos está acabando el tiempo. Ya tenemos cuatro ganadores o ganadoras. No sé, Mireya, por favor, tienes que ponerte en contacto con Claudia directamente. Debes seguir las dos cuentas. Mireya fue una, mi cachivache fue otra. Ah, ojo con esto. La persona que gane debe publicar el regalo. ¿Cómo? Hay nueve personas conectadas en la página y si cambiamos, pues ellos. Ah, ok. Bueno, mira, deben enviarnos la foto con el regalo diciendo que viverarte cumplió. ¿Quién lo escribió, productos, madera, cuadros, personajes? Listo, espérame que no alcanza a ver quién era. ¿Quién lo escribió de primeras? Madera, cuadros, hogar, personajes. Pilar, quita o. Ah, no. Productos, cuadros, personajes. Cuadros, hogar, personajes. ¿Cómo es la respuesta? Espérame que creo que lo vi antes, perdóname. Productos, cuadros, personajes. No sé por qué se me borra aquí. ¿Cómo es la ruta, Clau? Madera, cuadros. No, es que no es hogar. Ah, ok. Productos, madera, cuadros, personajes. Woody Pet. ¿ Woody Pet? ¡Guau! ¿En serio? Muy bien, Antonia. Está en personajes, está en productos. Está bueno. Entonces. Sí, Woody Pet ganó una lámpara de bat. ¡No, qué belleza, qué belleza! Mi Clau, de verdad que eres una mujer espectacular, qué bondadosa, qué generosa. ¡No, divina! Esa no la sabía, esa no la habías mostrado. Déjate lo mejor para el final. Y para la sorpresa, para el final. Muy bien. Felicitaciones para todos los ganadores. Entonces, vi que alguien preguntó algo de las bases portacelular. Cuestan 33 mil pesos. Y se pueden hacer con el personaje que quieran. Hermosas. Un orificio para poder tener el celular cargando mientras que está ahí. Bueno. Ok, me dejas ver cuáles son las opciones de mi regalo. No, ahí ya dijeron para una era... Bueno, ahí mostramos. Igual yo ya les guardo el video para que refuercen. Ahí los ganadores son... Cachivache, Budi Pesunza, Camila Jurado. Ella es mi cachivache. Camila. Camila, ¿qué? Perdóname. ¿Mora? Son mis llamas, estoy en el charladito. ¿Quién más? ¿Quién más? Por favor, recuérdenos quiénes son los galabas. Ah, no. Ay, Adritema. Es, Adritema. Sí. Bueno, igual. Le escriben a Claudia, por favor. Nos vemos mañana. Ah, no, mañana no hay charladito. Mañana no hay charladito. Nos vemos el jueves. El jueves, con toda la actitud, tenemos a un profe de kickboxing. Y yo sé que les va a encantar. Yo sé que les va a encantar. Contándonos su historia y, pues, esas cosas son muy violentas, pero así vamos a estar. No se les olvide conectarse. Seguirme en arroba charladito a Icarito Díaz y seguir arroba viverarte. Por favor. De verdad que a veces uno no le, como que no le ve la importancia a eso, pero sí, para nosotros, detrás de él, es muy importante. Hermosa. Claudia, muchas gracias de verdad por participar, por confiar. Me encantó conocerte. Eres un alma bellísima. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.